Con el propósito de realizar su misión para proteger la salud humana y el medio ambiente, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, ha publicado un estándar nacional de emisiones para los contaminantes peligrosos del aire. Este estándar reducirá las emisiones de materiales peligrosos provenientes de los talleres de reparación de automóviles. Para el año 2011, más de 60,000 dueños de talleres de reparación de automóviles en los Estados Unidos tendrán que seguir la nueva regulación. La carrera de automóviles es un gran deporte estadounidense. Como yo, todos nosotros los amamos de nuestros automóviles. No solo queremos que nuestros autos corran rápido y funcionen bien, también queremos que se vean bien. A veces no podemos evitar tener que hacer unos pequeños retoques de pintura. Las carreras automovilísticas siempre tienen unos elementos de peligro. El mantener nuestros automóviles huciendo bien no tiene que presentar riesgo alguno. ¿Sabía usted que haciendo unos cambios simples en su taller de reparación de automóviles, usted puede ayudar a reducir la contaminación del aire, proteger la salud de sus empleados, mantener su comunidad más segura y ahorrar dinero? Es fácil lograrlo. Acompáñeme a aprender algunos pasos simples que usted puede tomar. Tecnologías de bajo costo que puede utilizar que le ayudarán a ser parte de un equipo ganador. En los Estados Unidos existen más de 60.000 talleres de pintura y reparación de colisiones de automóviles. Muchos de estos talleres están localizados en comunidades comerciales y residenciales densamente pobladas. La campaña de reparación de colisiones de la Agencia de Protección Ambiental, CRC, por sus siglas en inglés, está ayudando a talleres de reparación de automóviles a cumplir con la nueva regulación federal, brindando adiestramientos, asistencia técnica y programas de educación a dueños de talleres y a residentes de comunidades. La campaña de reparación de colisiones le ayuda a establecer programas para mejorar la administración de prácticas de prevención de contaminación, para reducir el impacto ambiental adverso a la salud producido por las emisiones de los talleres de reparación de automóviles. Muchos de los productos usados en actividades típicas de talleres de reparación de automóviles, como limpieza, lijado, mezcla de pintura, aplicación en aerosol de pinturas y limpieza de pistolas de aplicación, contienen contaminantes peligrosos que van al aire. Ellos contienen metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y otros productos químicos que son peligrosos para nuestro ambiente y motivo de preocupación para la salud humana. Mi trabajo de pintura favorito que hice fue en un Ford Cobra del año 1963, que restauré de arriba abajo. Mi abuelo. Originalmente, mi abuelo fue el primero que comenzó, y mi papá abrió su negocio después. Cuando ellos pintaban, todo lo hacían en talleres abiertos o cosas así. Ellos no tenían cabinas para pintar. Hace aproximadamente unos 15 años, empecé a trabajar en Colombia como ayudante, y de allí me vine a Estados Unidos, y aquí trabajé en unos talleres, y ahí puse mi propio negocio. De hecho, cuando empecé a trabajar en la hojalatería, yo tenía cerca de 24 años. En ese taller había algunas personas más viejas que yo, y ellos me dijeron, oye, tú sabes, para que no te afecten los materiales peligrosos, lo que tú necesitas es masticar tabaco. Si usted entra en cualquier taller y mira a su alrededor y recoge los contenedores y lee las etiquetas, encontrará que contienen muchos productos químicos que pueden ser muy tóxicos. Los isocianatos son compuestos que pueden ser encontrados en la pintura, y son la causa principal del asma ocupacional en los Estados Unidos. Si usted se sensibiliza al isocianato, esencialmente lo que sucede es que siempre que usted se exponga a este químico, tendrá una reacción asmática. Viendo todos los problemas que mi papá tenía con la respiración, comencé a sentir mi pecho pesado, a tener temblores y todos los síntomas. Mis manos se pelaban constantemente por ser expuestos a los productos químicos. Hace cinco años que dejé de pintar. Los metales pesados y los compuestos orgánicos volátiles encontrados en materiales de pintura pueden causar cáncer pulmonar, del hígado, de riñón y daños al sistema nervioso central, y algunos pueden tener efectos perjudiciales en el sistema reproductivo. La gente a menudo piensa en la contaminación como humo saliendo de las chimeneas y lo que sale de las fábricas allá en la calle. Bien, hay contaminación que viene de pequeños talleres también, como son los talleres de hojalatería y pintura. Y aunque no sea tan obvio y no es tan visible, los metales pesados son incluidos y los compuestos orgánicos volátiles pueden ser significativos para la salud de una persona, ya que no solo afecta a la gente que vive cerca, sino también a la gente que trabaja en el taller. Y porque la gente a menudo vive cerca de estos talleres, el impacto de las emisiones puede ser significativo. La nueva regla afecta a talleres de hojalatería y pintura. El objetivo de la regla es reducir las emisiones al aire de tóxicos de las operaciones de los talleres. La regla requiere que la gente que usa las pistolas sean adiestrados adecuadamente, porque si usted no está adiestrado adecuadamente, es fácil no cumplir con el objetivo del uso de la pistola. Esta requiere que los talleres apliquen la pintura en cabinas cerradas. También requiere que ellos usen pistolas para pintar que tengan una eficiencia de alta transferencia. Y esta requiere que cuando usted limpie las pistolas, que sean limpiadas en forma que usted no atomice el solvente o la pintura y la deje entrar en el aire. Este Estándar Nacional de Emisiones para los Contaminantes Peligrosos del Aire, o NESHAP, por sus siglas en inglés, requiere que los talleres sometan una notificación inicial a los programas de control de calidad del aire locales, estatales y a la EPA, y que los talleres mantengan archivos para que puedan demostrar que están en cumplimiento con la regulación. La regla entrará en efecto en enero del año 2011 para talleres existentes. Para talleres nuevos o talleres que abren ahora, esta entrará en vigor el día que estos abren el negocio. El diseño para el programa del medio ambiente es uno de los programas con mayor prioridad de la Agencia de Protección Ambiental. Trabajamos en coordinación con la industria de reparación de colisión de vehículos, la industria de hojalatería y otras industrias. Realmente, nuestro objetivo es promover mejores prácticas, las cuales incluyen el uso de productos químicos seguros y el uso de tecnologías más eficientes que reduzcan costos y ayuden a los trabajadores a obtener un producto de buena calidad determinado y también les ayude a conservar su salud. Estas notables metodologías y herramientas técnicas pueden reducir las emisiones y proteger la salud humana y el ambiente. Esto es tremendo para nuestra industria. Quiero decir, hace años atrás la gente pintaba usando un pañuelo sobre su boca, pero algunos generalmente no lo hacían y fumaban mientras pintaban. La industria ha cambiado tremendamente durante los años y mejores prácticas se han desarrollado. Tenemos un grupo de estándares bajo los cuales cada uno puede trabajar. No importa si la regla le hace hacerlo o no, esto es lo mejor que se debe hacer. Por eso es que se llaman prácticas de mejor manejo. Y esto es lo mejor para el ambiente o lo mejor para el técnico. Ambos son importantes. La mayor parte de las actividades de los talleres requieren algún tipo de equipo de protección personal, como son los respiradores, protección para los ojos y guantes, y ropa resistente a sustancias químicas. Una de las prácticas más importantes debe ser el seguir las normas de administración de seguridad y salud ocupacional, OSHA, por sus siglas en inglés, en cuanto a la selección y uso del equipo apropiado para la protección personal. Las prácticas de mejor manejo incluyen todo el proceso de ojalatería y pintura, y comienzan con el proceso del lijado. El polvo generado durante el proceso de lijado puede contener materiales tóxicos, como son los metales pesados, que hacen daño a los pulmones y al sistema nervioso. Los compuestos que usamos para paneles de mezcla tienen silicato. Ellos tienen que llevar puestos guantes porque el silicato es carcinógeno. Ellos tienen que proteger sus manos. Cuando la aspiradora de lijado es utilizada y conservada correctamente, se puede controlar hasta un 93 al 98% del polvo generado por la operación de lijado de disco. El costo de la aspiradora de lijado puede recuperarse con el tiempo, eliminando los costos de repintar, de limpieza y extender la vida del papel de lija. Siempre que haga lijado en mojado, lleve puestos guantes adecuados para proteger las manos de los compuestos abrasivos irritantes. Mientras hacemos la limpieza de solventes, tenemos que hacer esto en un área ventilada, porque los solventes se van evaporando de la superficie del auto mientras lo limpiamos y lo secamos. Mezcle la pintura en un cuarto de mezcla bien ventilado. Mezcle solo la cantidad de pintura necesaria. Mantenga todos los contenedores cerrados cuando no estén en uso. Es ampliamente conocido que hasta los pintores con experiencia pueden mejorar sus técnicas y reducir el uso de pintura y emisiones. La regulación requiere que los dueños de talleres certifiquen que sus pintores recibieron adiestramiento práctico y de salón de clases y que cumplan con los requisitos mínimos. La disposición establecida en la regulación relacionada al requisito del adiestramiento es completamente flexible y se puede adaptar a todos los tipos de operaciones. Un taller puede desarrollar su propio programa de adiestramiento y capacitación para pintores o usar una escuela comercial, los fabricantes de pintura u otra entidad especializada en adiestramientos. Una cabina para pintar bien ventilada y mantenida eficazmente elimina los excedentes de pintura que van al aire y minimiza el contacto con materiales peligrosos. Por ejemplo, la pistola rociadora de alto volumen, baja presión, es muy eficaz aplicando la pintura a la superficie con menos sobrepintado y menos desperdicio. Esta práctica provee mejores resultados reduciendo el contacto del pintor con productos químicos tóxicos, reduciendo las emisiones peligrosas al medio ambiente y ahorrando los gastos de pinturas del taller. No limpie las pistolas rociando solvente a estas. Esto crea una niebla atomizada. Utilizando el método cerrado de limpieza, la pistola minimizará su contacto con solventes peligrosos y las emisiones de productos químicos peligrosos al aire. Otra buena práctica que puede ahorrarle dinero y mejorar la salud y la seguridad en el taller es el uso de limpiadoras automatizadas para las pistolas rociadoras. Estos dispositivos le ayudan a reducir el uso de solventes de limpieza y reducen los desperdicios generados en el taller. Siempre use el equipo protección personal apropiado cuando limpie la pistola. Mantenga todos los contenedores cerrados cuando no estén en uso. Use sellos de junta en las tapas de contenedores de almacenaje de solventes y de desechos. Adoptando buenas prácticas y reciclando solventes, los talleres pueden reducir sus desperdicios peligrosos y los gastos asociados con la eliminación de estos. Los estudios han demostrado que los talleres más seguros y que siguen las normas de salud ganan más dinero. Las hojas de datos de seguridad de materiales, MSDS, son importantes para el técnico porque él puede entender que la mayoría del tiempo lo que está rociando es material peligroso. Incluso si son solubles en agua o bajas en VOC, esos son materiales peligrosos. El técnico tiene que entender que las hojas de datos de seguridad de materiales describen específicamente el producto y cómo puede protegerse contra el riesgo. Asigne un gerente de salud y seguridad. Establezca un programa de cambio de filtros respiratorios. Lea y mantenga las hojas de datos de seguridad de los materiales disponibles para todos los trabajadores en el taller. Algunas de las ventajas de los talleres que implementen estas prácticas de mejor manejo es que verán ahorros de dinero. Y usando estas prácticas también protegerán a los trabajadores. Y cuando un trabajador no es expuesto a estos productos químicos, ellos tienden a enfermarse menos. Esto significa menos días enfermos y más productividad para el taller. Las buenas prácticas pueden disminuir el uso de solventes en más del 50% y reducir la contaminación del aire de un 70% a un 90%. Además, existen incluso beneficios económicos significativos. La reducción en costos de pintura por el uso de las pistolas rociadoras se transfiere en alta eficiencia en comparación con las pistolas rociadoras convencionales. Un ahorro de hasta $13,000 dólares por año en aquellos talleres que pinten 15 automóviles por semana. Una reducción en los costos de limpieza cuando se utiliza el sistema de lijado al vacío. Y tanto como un 95% de reducción en los costos operacionales por el uso de solventes de limpieza de pintura a base de agua. Hoy tenemos solventes de limpieza que son solubles en agua. Tenemos primers y pinturas bases que también son solubles en agua. Y tenemos pinturas clear coat extremadamente bajas en VOCs. La línea de pintura es algo que todos deberíamos hacer de todos modos. Usar las pinturas bajas en VOC ayudará a reducir el ozono y nos hará más sanos. Tenemos una heladería al lado y una guardería infantil detrás de nosotros. Yo no quiero estar comiendo y oliendo vapores de pintura. Y no quiero que mi niño crezca en una guardería infantil oliendo vapores de pintura. Entonces podemos hacer que nuestros vecinos sean más felices si nuestro taller es más verde. Y es definitivamente diferente a lo que ellos tenían 22 años atrás. Definitivamente podemos decirle que teniendo equipo de mejor calidad, le devolverá la inversión. Esto no es algo que únicamente hacemos para proteger solamente a los empleados que aquí trabajan y al medio ambiente. Sino que hay un interés para producir la devolución de nuestras inversiones. Y teniendo mejor equipo, seguramente podemos hacer nuestra parte para devolverle el dinero. Por ejemplo, aquí en este negocio se cumplen las leyes. ¿Y cuáles son esas? Es muy importante que ellos se protejan. Yo no quiero tener gente que se vaya a enfermar, tener problemas respiratorios, problemas en la piel, en la visión. Es muy importante eso, que ellos se protejan. Se me llega a enfermar una persona por falta de esos equipos de trabajo. Va a traer problemas y va a traer pérdidas económicas, puesto que ya va a invertir en salud, va la persona a faltar en el trabajo. Cuando se trata de aire limpio, todos somos parte del equipo, así que si usted está pintando un auto de carreras o algo como este, los pequeños cambios que usted acaba de aprender hoy pueden hacer una diferencia grande para usted y su comunidad. Ayúdenos a ser parte de un equipo ganador. Estos son los requisitos claves para el Estándar Nacional de Emisiones para los Contaminantes Peligrosos del Aire. Regulación final de fuentes de área para operaciones de remoción de pintura y pintado en superficies misceláneas. 1. Adiestre, capacite y certifique a todos los pintores. 2. Use cabinas para pintar encerradas y ventiladas con filtros de al menos un 98% de eficiencia. 3. Use pistolas rociadoras de alto volumen, baja presión, HVLP. 4. Use métodos de limpieza cerrados para las pistolas rociadoras. 5. Someta notificaciones e informes requeridos a la agencia local, estatal y federal y mantenga archivo de ellas. 6. La fecha de cumplimiento para los talleres existentes es el 10 de enero de 2011 y para los talleres nuevos es cuando comienzan la operación después del 9 de enero de 2008. Las buenas prácticas para proteger la salud de los trabajadores, reducir emisiones peligrosas y ahorrar dinero incluyen 6. Utilizar lijado al vacío o lijado mojado. 7. Llevar a cabo la limpieza con solventes en cabina o estaciones de preparación. 8. Utilizar solventes bajos en compuestos orgánicos volátiles o VOC por sus siglas en inglés. 9. Utilizar pinturas bajas en VOC o a bases de agua. 10. Mezclar pinturas en un cuarto de mezcla bien ventilado. 11. Utilizar sistemas automatizados para la mezcla de pintura. 11. Almacenar y reutilizar los sobrantes de pintura, bases y capas de imprimantes o primers. 12. Mantener los contenedores cerrados cuando no están en uso. 13. Además, los talleres de reparación de colisiones deberán 14. Designar un gerente de salud y seguridad. 14. Establecer un programa de cambio de filtros respiratorios. 15. Las hojas de datos de seguridad de los materiales tienen que estar disponibles para todos los trabajadores del taller. 16. Seguir las reglas de OSHA en cuanto a equipo protección personal. 16. Para información adicional relacionada con la campaña de reparación de colisiones de la EPA, el Programa de Asistencia Ambiental a Pequeños Negocios y otros recursos de ayuda, visite los siguientes sitios en el Internet. 16. on representante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.